Todo comenzó alrededor de las 4 de la tarde, este martes 30 de octubre, cuando la gran mayoría de los adultos mayores de nuestra comuna se reunieron para marchar por sus derechos y por el respeto que merecen. Luego al llegar al gimnasio municipal, se les estaba esperando con un entretenido malón, lleno de sorpresas, concursos, bailes, música en vivo y un rico cóctel que les permitió disfrutar de una agradable jornada llena de cariño y buenos momentos. Esta actividad fue organizada por la Municipalidad de Los Vilos mediante su oficina de organizaciones comunitarias, en conjunto a los clubes del adulto mayor de la comuna Puerto. En la actividad se firmó un importante convenio entre el municipio local, la Unión Comunal del Adulto Mayor y la empresa de buses Entrevalle, logrando una importante rebaja en los pasajes a todos los adultos mayores de la comuna. A esta jornada asistió la máxima autoridad comunal el alcalde Manuel Marcaría Julio, acompañado de los concejales Cristian Gross, Juan Isi, Berta Martínez, Iris Hidalgo y Julio Rojos. El edil comunal mencionó estar muy contento y entusiasta por seguir apoyando a los adultos mayores de la comuna, y un claro y fiel reflejo de eso es el importante convenio firmado con la empresa de buses Entrevalles, que beneficiará con un importante descuento a todos los adultos mayores de nuestra comuna. Sí, esta marcha del buen trato a los adultos mayores que termina en este malón para todos nuestros adultos mayores cerrando la celebración del mes del adulto mayor, también aprovechando de celebrar esta pasada agosto, septiembre, octubre, que son meses complicados para nuestros adultos mayores y que hoy celebran con alegría. También una firma, un convenio importantísimo para nosotros, yo le agradezco a la empresa Entrevalles por aceptar esta propuesta del municipio de hacer una rebaja en el pasaje a nuestros adultos mayores de la comuna. Empresas como ellos, que sin ningún interés, aceptan esta propuesta, es la que necesitamos, que todas las propuestas de todas las empresas de transporte puedan adherirse a estos convenios y que el gobierno también pueda subvencionar a las empresas para que pueda trasladar a nuestros adultos mayores. Yo le agradezco sinceramente a cada uno de los clubes de adultos mayores que son los más activos de nuestra comuna, tanto en el sector urbano como rural, el mantenerse vigente, el estar participando en las distintas actividades y ser parte también del desarrollo no solamente de nuestras personas, sino también del desarrollo de nuestra comuna. Por su parte, Ascensión Pérez, presidenta nacional de la Asociación Chilena de Pensionados y Montepiadas, destacó el gran trabajo que realiza la municipalidad, principalmente el alcalde Marcarián, con los adultos mayores de la comuna. Es extraordinario me parece la labor que hacen ustedes en la municipalidad, especialmente el alcalde, me gustó mucho, yo marché con la gente, eso de que mantengan vivo, vivo el sueño de los adultos mayores, porque nosotros no debiéramos nunca perder el sueño. Piensen de que los adultos mayores no solo estamos para que nos den la tortita o nos saquen a paseo, sino que peleemos por nuestras reivindicaciones, porque a nosotros nunca, en todas nuestras vidas, nunca se nos ha dado nada. Siempre hemos tenido que luchar para poder tener nuestras cosas que necesitamos, nuestros derechos. Realmente me voy muy contenta, muy contenta, porque lo que pienso que lo que hicieron hoy día, firmar un convenio con la empresa de Entrevalle y el alcalde y la dirigente, me parece una cosa extraordinaria que no la habíamos visto en nuestra comuna, por lo tanto la felicito porque creo que también es el trabajo de ellas. Mientras, Carlos Figueroa, coordinador de la Oficina de Organizaciones Comunitarias, hizo un llamado a todos los clubes del adulto mayor a acercarse a la Oficina de Organizaciones Comunitarias, para que puedan obtener la tarjeta que les permitirá tener una importante rebaja en sus pasajes. Bueno, esta ha sido una gran jornada, que se inició con la caminata por el buen trato al adulto mayor, tuvimos una grata convocatoria, donde los adultos mayores caminaron desde Cabo Policán hasta el gimnasio Techado Municipal, culminaron acá, y yo creo que este acto, este malón, ha tenido una significancia muy relevante para los adultos mayores, porque principalmente en esta actividad se firmó el convenio de rebaja del pasaje del adulto mayor con la empresa Entrevalle, y que es un importante convenio, y que esperamos que todos los socios y socias de los clubes de adultos mayores de la comuna de Los Vilos empiecen ya a hacer la tramitación en la Oficina de Organizaciones Comunitarias, para poder sacar su tarjeta, que va a ser un descuento muy importante para los pasajes, ya sea a las distintas localidades de la provincia del Choapa, hasta la comuna de Valparaíso. Bueno, este beneficio es principalmente para los socios y socios de los clubes de adultos mayores que estén vigentes en la comuna de Los Vilos, y las personas se tienen que acercar a la Oficina de Organizaciones Comunitarias con su carnet de identidad, con una copia también del registro de socios de su club de adultos mayores, y así nosotros tramitamos luego y gestionamos la tarjeta con la empresa Entrevalle, para así que ellos obtengan este beneficio, que es muy importante porque es una rebaja muy significativa. Octubre es el mes del adulto mayor, ya que comienza el mejor clima, y se da por hecho que estos gozarán de mejor salud. Es por eso que el municipio local organiza estas instancias para celebrar con ellos. Es por eso que el municipio local organiza esta instancias para celebrar con ellos.